especialmente a los demonios de más alto rango a los demonios más poderosos o ángeles caídos escuchen bien lo que les voy a recordar les digo recordar porque ustedes conocen muy bien la palabra de Dios la palabra de Dios es para obedecerla todos estamos sometidos a la palabra de Dios porque es la palabra de Dios es la máxima autoridad del universo la palabra de Dios para siempre te vas esto tiene poder la sangre de Cristo tiene poder y en esta hora le vas a devolver vamos a hacer un solo trabajo le devuelves la finanza le devuelves las relaciones interpersonales le devuelves la vida de oración le devuelves todo en el nombre de Jesús fuera, fuera de él, fuera de él vete, 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 vete de la vida la cruz es suficiente ángeles del Señor en la enconectada de fuego ejecutan la obra les corto la cabeza ahora, quedan sin cabeza bochados, decapitados, ahora, sin cabeza muertos espiritualmente, sin cabeza no se pueden volver a comunicar con satanás y sus demonios la cabeza cortada ya muertos muertos en el nombre de Jesús a la voz de Dios los demonios quedaron invocados por los venidos la volvía a esa espada y esa suerte de las costillas quemados Roger bendiciones desde Manaure después de cualquier lugar del mundo aquí tengo un testimonio hermoso de una hermana en Cristo que le va a contar que hizo Jesucristo que hizo Jesucristo hoy en su vida habla hermanita muchas gracias fui liberada y gracias por ese trabajo que usted hizo porque si no fuera por usted no se hubiese hecho esto y lo necesitaba demasiado muchas gracias que el Señor me los bendiga y me los guarde me los cuide siempre de cualquier cosa mala Aleluya